Natalia, con el FERC, ¿podrías hablar a ustedes sobre la marihuana? Bueno, como dijo Moraima, mi nombre es Natalia Rizzi, trabajo para el FERC, el que no lo sepa es el Family Intercultural Resource Center, el Centro de Recursos para las Familias que también son interculturales. Y en el día de hoy estamos compartiendo la información que el Departamento de Salud y Ambiente nos ha dado a nosotros para que podamos educar a los padres, no solamente de SAMEN, sino de todo el Estado de Colorado. ¿Vale? Esta información va a ser solamente basada en lo que es la marihuana recreacional, lo que le llamamos no medicinal, porque esa es otra historia, es algo que no es medicinal. La gran controversia siempre la encontramos en lo que es la recreacional. Entonces, bienvenidos. Esta es una discusión que me gustaría que también todos participaran, porque todos podemos aprender al conversar con otros, ¿verdad? y cómo un padre, por ejemplo, confronta la conversación con un chico, cómo pueden dar ustedes mismos sugerencias de cómo hacerlo mejor. Entonces, pues bienvenidos a esa conversación. El objetivo de esta noche, que ustedes puedan recibir algo de información sobre las leyes de marihuana. Seguramente no vamos a llegar a todas de ellas, porque ustedes tienen que tener en cuenta de que esto también es local, es basado en el condado, es basado en el pueblo, donde esté. Hay reglas en general que el Estado de Colorado, una vez que hicieron legal la marihuana no recreacional, pues pusieron en general para todo el público. Pero tengan en cuenta que también las leyes cambian dependiendo del pueblo, donde estén, o el condado que estén hablando. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. La segunda cosa que voy a tratar de promover en esta noche es algo de consejos, lo que les hablaba ahorita, de que ustedes mismos puedan compartirse entre ustedes sugerencias de cómo hacer las cosas, cómo le hablamos a los chicos. Y así poder, de pronto, entre todos, generar una mejor solución de cómo podemos abordar el tema con nuestros niños. Y por último, reconocer algunos riesgos, especialmente con los niños pequeños. ¿Ustedes me pueden levantar la mano, por favor, y decirme quién tiene hijos en la MIRO-SCO? Perfecto, tenemos una gran mayoría que también tienen en la elementaria, ¿verdad? ¿Algunos de la high school? ¡Wow! Es casi igual, ¿eh? Como que tienen tres. ¿De tres a cuatro tienen? Sí, ¿verdad? No, todos, todos. Es el grupo. Y gracias, amor, Ayma, de verdad, por darnos esta oportunidad, Alfred, de compartir también con los padres de Silverton. Entonces, a mí me gusta preguntarle a las personas, ¿qué sabemos sobre la marihuana y sus leyes? En general, por favor, quien quiera, lo vamos a escribir aquí. Y vamos a tenerlo en cuenta. ¿Alguien que diga alguna ley que sepa o que quiera de pronto hablar de ella? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno. De pronto, entonces, lo que vamos a hacer es mover estas mesas porque de verdad nos están generando, es una barrera para comunicarnos. Pero vamos a dejar cinco minutos más para que la gente se caliente. Pero, algo muy importante, que no se caiga esto. Algo muy importante es de que la marihuana recreacional es para los mayores de 21. Todos reconocemos este símbolo, ¿verdad? Mayores de 21, tenemos que tenerlo en cuenta para siempre. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nosotros vamos a saber la diferencia de cómo conversar con alguna persona que es menor de esa edad o mayor. Si usa o no usa, depende también si es un joven, ¿verdad? El joven deberíamos siempre promover al no uso. ¿Por qué? Porque su cerebro está en desarrollo y hasta donde sabemos, las investigaciones dicen que llega la madurez hasta los 25 años. ¿Sí? Incluso después de que hacemos legal el alcohol y todo eso, todavía el cerebro está en desarrollo. Entonces, es por eso que tenemos que tener esta clase de conversaciones con nuestros hijos. ¿Va? Entonces, muy importante, mayores de 21. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Todavía? ¿Eso? ¿Sí? Bueno, yo lo que... Correcto, perfecto. Y si un padre se lo da, también es un rollo, ¿verdad? Entonces, mayores no pueden dárselo, dar a un niño, ¿verdad? A un menor, llámanelo, ¿verdad? Menor de 21. ¿Correcto? Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguien más? Hay como 10 reglas que en general tenemos que saber. ¿Alguien más? No puede consumirse, no en público. ¿Verdad? Esto es muy importante. Hay ciertas reglas que personas no saben, pero, por ejemplo, hay personas que lo utilizan medicinalmente y es precisamente que se han hecho ciertas reglas para ellos de que pueden consumirla de pronto, pero no pueden ser vistos por el público. ¿Ok? Es en general. Para todos los pueblos dicen no en público y eso incluye parques, incluye aceras, incluye bares, incluye... Incluso, incluye cualquier estilo de uso. ¿Va? Por ejemplo, hay muchas personas que... ¿Señor? En el trabajo, en el trabajo es algo... De hecho, se convierte en otra regla. Los trabajadores, los trabajadores también pueden hacer... Pueden hacer exámenes, pueden hacer testing, lo que le llaman, ¿no? Pueden hacer una prueba de drogas y correrte del trabajo. Te sacan del trabajo porque tienen la autoridad. Entonces, muy buen punto, porque no solamente es local, basado en el pueblo, sino también los trabajadores tienen la autonomía de poder hacer sus propias reglas alrededor. ¿Por qué? Evitando malas amistades, entonces. Correcto. Bueno, podemos ser tan bold, como se dice en inglés, ¿no? Tan fuertes y decir, no, esto no va conmigo. Y de verdad, estamos apelando a la ley, estamos en la legalidad de las cosas, porque no se puede hacer en público. No se puede exponer a las personas a una segunda mano, el humo de segunda mano. Bueno, de hecho, ya sabemos de que eso también trae los mismos tóxicos que trae el cigarrillo y, por lo tanto, tienen los mismos riesgos de cáncer que el cigarrillo. Entonces, podemos tratarlo de esa forma, ¿verdad? Hey, mantén mi aire también limpio. Dime, Gloria. Por respeto, por supuesto, y es por eso que la ley también ampara eso, ¿no? Esta parte de los trabajadores y sus exámenes es algo que también podemos hablarle a los muchachos, especialmente de la MIRO School, de decirles, hey, o sea, el uso, la posesión de ella es muy, muy riesgosa también para ellos y pueden también confrontar problemas si quieren ser, por ejemplo, si quieren trabajar en algún sitio, ¿no? Entonces, de eso, de estar hablando, oye, ¿tú sabías de que hacen exámenes de sangre y el cardiogen, que le llaman, o sea, la parte tóxica que tiene eso, dura hasta dos meses después de que la has consumido? O sea, esta clase de hechos, si nosotros se las damos a los chicos, eso es información que les pega más, que decir, hey, no lo hagas, no es un malo, ¿no? Entonces, el informarnos, es por eso mismo esta noche tan importante, en que podemos informarnos y tener mejores argumentos para poder hablar con nuestros niños también. Una cosa que me gustaría comentar, especialmente de que todos son padres de niños de elementaria, es de que nunca está muy pronto el empezar a hablar con ellos. Por supuesto, tenemos que hacerlo en una forma que sea adecuada a su edad, ¿verdad? Pero podemos empezar a hacerlo y desde que manejamos la verdad, ¿cierto? Pues no los vamos a confundir, por lo menos, ¿no? Porque muchas personas también dicen, ah, es que el que lo agarran, el que lo agarran fumando, se lo llevan a la cárcel, ¿no? Eso no les resuena tanto a que ustedes le digan, oye, lo que estás haciendo con tu cuerpo es importante. O sea, empezar a que ellos piensen sobre eso en vez de hacer la conversación que siempre hacían con nosotros de, no, no, no lo hagas, no, no, eso es malo y eso no se toca en esa casa y, ¿no? Y con esa actitud, díganme si ustedes quisieran hablar con esa persona. Pues no. ¿Qué otra cosa tenemos entre las leyes que son importantes? No manejar bajo la influencia. No manejar, correcto, y se maneja exactamente igual que con el alcohol. Si ustedes tienen un container que les llamen algún, donde tienen la marihuana, se considera igual que tener una cerveza abierta, ¿va? Dentro del auto. Por supuesto, manejar bajo la influencia también tiene sus consecuencias legales igual que el alcohol. Les dan un DIY, como Gloria lo decía. ¿Otra más? ¿Sí? Por supuesto. Sí. Especialmente, ¿por qué? Porque es un menor. ¿Verdad? Entonces, ellos también pueden ser ajusticiados con minor possession, que le dicen, posesión menor, pero también puede comprometerles después la escuela, pueden comprometerles, y sin meterles susto, puede comprometer incluso su estatus legal después de que quieras ajustarlo, desde que una persona no puede tener más de dos delitos menores para poder ajustar su estatus. Entonces, solamente para que empecemos a ver la seriedad del asunto, especialmente con los chicos de menores, de 21. Dime. Te acabas de traer una de las conversaciones más importantes que debemos tener. ¿Cuáles son las consecuencias legales? Porque eso es lo que tenemos que hablarle a nuestros muchachos. ¿Cuáles son las consecuencias si a usted lo agarran y lo criminalizan por posesión o por uso o por darle a otra persona o cosas como esas? ¿No? Es importante que nosotros sepamos cómo también funciona esta ley de que solo funciona en nuestro estado. ¿Va? Las personas que saquen de nuestro estado están cometiendo un delito. Y de dicho de eso, también entonces hablemos sobre la parte federal. La parte federal está en contra de la legalización de la marihuana recreacional. Y, por lo tanto, cuando se trata de las cosas federales, van a tener siempre conflicto si la persona ha sido criminalizada por posesión o por uso. ¿Qué quiero decir con esto? La persona puede perder, puede perder la oportunidad de ir a la universidad, ¿sí? De perder, no, bueno, voy a decirlo de otra forma. Puede perder la oportunidad de pedir préstamos para poder ir a la universidad. Y muchos de nosotros tenemos que ser realistas. La mayoría de nuestros niños van a necesitar esas asistencias para poder ir a un college donde cuesta 7 mil dólares el semestre y eso que es público. Vamos a hablar de que es costosa la educación de Estados Unidos y que de una u otra forma dependemos de los préstamos. Vamos a poner aquí préstamos. Préstamos estudiantiles. Esto es muy importante y tenemos que hablar siempre a los muchachos, ¿no? No solamente puedes meterte en problemas con nosotros en la casa ni en la escuela, sino que también puedes de verdad troncar el futuro si quieres ir a la escuela. ¿No? Eso es muy importante para todos. Hay préstamos que se llama Pilgrim, se llama FATSA, ellos van a saber malos nombres, pero ustedes sepan de que si funciona a nivel federal, si él ha sido criminalizado por uso o posesión, va a tener problemas de poder pagar la escuela. ¿Ok? ¿Qué otras? Entonces hablábamos precisamente retomando un poquito de lo que decía, no podemos sacarla del Estado. La marihuana no puede ni salir del Estado por correo, ni en auto, ni en avión, ni con una persona, ¿va? Eso es importante, no se puede sacar del Estado. eso es muy, muy, muy importante. ¿Qué otra cosa se me pierde en esta lista de reglas principales? ¿Qué otra cosa se les ocurre a ustedes? Ese necesitaría yo revisar un poco y de pronto necesitaríamos la asistencia a un policía. Es bueno tener también estas preguntitas y tener relaciones con la policía de cómo podemos hablar esto con nuestros chicos. Puede que sí, no estoy segura. Lori, she's saying that if the person is impaired and driving, would the people that are in the car, would they get in trouble too? parece ser que legalmente no, pero sería algo que me gustaría de pronto que todos revisáramos, viéramos si es la posibilidad. Lo que les digo, esta clase de leyes de verdad tenemos que estar siempre en constante actualización, ¿sí? Porque las leyes también están cambiando a nivel estatal, están cambiando, por ejemplo, ayer estuve en el Capitolio y hoy van a votar sobre más leyes sobre marihuana y no solamente sobre los combustibles y cosas así, sino cómo la vamos a usar y cómo vamos a educar a las personas alrededor de esto. Entonces, muy bueno, voy a mirarlo y regreso contigo con una respuesta firme. Y es precisamente porque tienes también el container abierto, ¿no? Y eso es lo prohibido, ¿verdad? Ok. Yes. Oh, perfecto. Entonces Lori, para aquellos que ustedes no conozcan Lori, trabaja conmigo en esta campaña precisamente de educar a los adultos sobre la marihuana y me acabo de decir de que no olvidemos de que toda esta información que tenemos aquí que nos ha proveído el Estado y el Departamento de Salud y Ambiente, de que no lo olviden, ahí hay muchísima más información de lo que vamos a poder cubrir hoy día, ¿ok? y es lo que les digo, ustedes tienen ahora nuestra responsabilidad el estar informados, el estar siempre actualizando nuestra información. No solamente porque nos va a salvar a nosotros en salud de muchas situaciones, sino que también podemos hablar con muchísima más fuerza con nuestros hijos sobre las verdaderas consecuencias de sus actos, ¿ok? Si quieren más información, vamos a repartir, va a estar pasando una hojita para que ustedes no tengan que escribir nada, no tengan que tomar notas. Esta página es muy importante porque es la que está compartiendo el Estado de Colorado para los padres sobre diferentes temas y entre ellos está la parte legal y vamos a mostrarles un poquito de cómo se ve y aquí en esta parte que ustedes ven donde está la manita hay diferentes temas, ¿no? Las leyes de consumo, conducir y viajar lo que hablamos, hay muchísima más extensión de la información y es por eso quiero alentarlos a todos de verdad que sigan usando esta página, se metan en Facebook, también en la página que están compartiendo en sus mesas, hay también la dirección de cómo podemos inscribirnos en Facebook para que nos sigan mandando información en español sobre los cambios que sabemos de la ley, los cambios que sabemos sobre las investigaciones en los efectos de la salud, tenemos el uso responsable, ¿qué queremos decir con el uso responsable? También tenemos que tomar en cuenta de que hay personas que usan la marihuana, es legal, ¿va? Y eso no lo vamos a poder combatir y lo que vamos a tratar es de mantener una conversación abierta. Dime, Damaris, acabas de tomar un tema que de hecho viene un poquito más adelante, no, pero está perfecto, está perfecto porque es lo que estamos hablando de cómo nos afecta en nuestra vida diaria y en Sammy County, desafortunadamente, hemos tenido muchos casos de accidentes de personas que llevan precisamente, llevan estos comestibles que le llaman, los llevan a sus casas creyendo que son chocolates, que son dulces y hemos tenido desafortunadamente episodios de que niños han sido afectados y adultos también. Supimos una vez en el FERC de hecho que querían que nosotros fuéramos a dar más información antes de que nos repartieran esto porque hubo un anciano que precisamente tuvieron que llevar en helicóptero hasta Denver por precisamente tener una reacción súper negativa. ¿Ok? Muchas personas van a hablar precisamente de los mitos y de pronto quería hablar un poquito de esos mitos y hechos en el sentido de lo que tú decías. ¿Cuál es la inminente amenaza? ¿Verdad? Y la inminente amenaza es de que las personas parece ser de que no creen de que sea riesgoso. Se pueden reír precisamente ¡Ay no! El viejito se comió el chocolate. No, es algo serio, muy serio. Especialmente si personas que no saben del tema están llevando estas cosas sin saber a sus casas, ¿sí? Los housekeepers que tú hablabas y otras personas han sido afectadas precisamente por la falta de desinformación, por la desinformación. ¿Tienes lo que te entiendes en tu trabajo? ¡Wow! ¿Estas anécdotas? ¡Sí! Lori, ¿cuántos edibles? ¡300! Estamos hablando de 300 variedades de formas comestibles de la marihuana. ¿Ok? ¡Ay, entre, exacto! Ella está hablando de bebidas, está diciendo de paletas, está diciendo de barras de chocolate, lipstick, o sea, para los labios. Lori me dijo la otra vez una vez más. y déjenme que yo les resalte esto, esto es muy importante de siempre estar nosotros actualizándonos de información para nosotros de verdad poder hacer algo al respecto. Una vez que usted sabe qué está pasando es cuando puede hacer algo. Por ejemplo, Lori me decía la otra vez hay unos hoots, hay unos suéteres que traen una capota y trae estos cordoncitos que vienen aquí pero resulta que uno de los cordoncitos es para fumar y el otro para expulsar lo que están fumando. Y entonces es un hoot, es un suéter con capucha. Entonces es importante saber estas cosas. Sí, por ejemplo, Juan, ¿qué es esto? Pero algo como eso, ¿no? Es precisamente mantengamos los ojos abiertos. Estos mercados de verdad están explorando toda posibilidad de vender cosas y desafortunadamente las leyes a veces están yendo más lentas para poder hacer regulaciones sobre esto. Entonces es muy importante que el público esté siempre informado de cuáles son las nuevas formas, cómo es que los chicos ahora lo usan, cómo es que los señores lo usan, qué tan potente es, ¿no? Porque también vamos a hablar sobre lo potente. Entre los mitos y hechos es de que entre los 70s no tenía la misma potencia, no tenía la misma fuerza la marihuana. Ahora, con tantas cosas que le hemos hecho, con tantos diseños genéticos que le hemos hecho, tiene potencialmente cuatro veces más y 80 veces más de lo que tenía en los 70s. Entonces, por supuesto, la reacción de las personas físicamente es completamente diferente a lo que esperaban y muchos de nuestros chicos nos van a tratar de entrar en estos mitos de, ah, no, es que no es adictiva. Sí, sí, ya sabemos que es adictiva y es precisamente por todos esos cambios que le han hecho a la marihuana desde que nosotros la estamos usando en el mercado, digámoslo, ¿no? también le van a decir este, es natural, mentira, ahora trae un montón de químicos y las reacciones son diferentes para cada quien. Los comestibles, los comestibles tienen una potencia gigante y varía entre personas en su resistencia, pero es gigante porque precisamente va por el fluido sanguíneo cuando lo comemos, ¿va? o lo bebemos, es diferente a cuando lo fumamos. y precisamente basado en eso también podemos pensar de que su efecto es muchísimo más largo cuando lo consumimos en formas comestibles o en bebidas que cuando lo fumamos, ¿ok? Hay algo que me parece muy importante entre los estudios que se han hecho, es que los jóvenes que, aquí dice, los jóvenes que consumen marihuana incluso ocasionalmente pueden tener mayor probabilidad de realizar actividades peligrosas al convertirse en adultos. En otras épocas lo que quería decir esto es de que decía la marihuana es la puerta para otras drogas. Se puede decir que es algo de mito, mas sin embargo tengan esto en cuenta. Los chicos que ya lo están haciendo o que tienen una relación con esto quiere decir que hacen actividades más riesgosas y van a ser actividades más riesgosas como probar alcohol, probar cigarrillo, de pronto manejar a toda velocidad y cosas como eso. Entonces, tengamos en cuenta de que la marihuana puede ser eso o lo que decían antes, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es de que la persona puede tomar más riesgos en otras actividades. Aquí algo importantísimo. Si se percibe un alto riesgo en el consumo de la marihuana habrá menos consumo. ¿Qué quiere decir esto? Mayor riesgo, menor consumo. Cuando normalizamos la conversación y ustedes van a recibir este comentario de los chicos, ah, es que todo el mundo lo hace. ¿Verdad? Ah, es que todo el mundo lo hace. No es verdad. No es verdad y cuando nosotros hacemos eso lo que hacemos es hacer de que la gente consuma más. ¿Por qué? Porque no pensamos de que es perjudicial. ¿Perdón? No sé si cuándo. Pero es que no es... ¿Y cómo le responderías tú a...? Pues mira, yo me quiero... Muy bien. Muy bien. ¿Y si fuera un niño? ¿Y si fuera un niño que de pronto esté preguntando sobre esto? ¿Qué le...? ¿Ya? Acabas de decir algo muy importante. Nosotros, ¿se acuerdan algunos estuvieron en la conversación de Emily que decía, bueno, ¿cómo podemos ponerle valores a nuestros hijos en vez de asustarlos? Porque asustándolos realmente lo que hacemos es cerrar la conversación. Cuando nosotros mantenemos los canales abiertos podemos responder más cosas. Entonces, por ejemplo, yo les sugiero a ustedes, si alguien les viene a decir esto, vamos a buscarlo juntos. ¿Dónde escuchaste? ¿Dónde supiste que todo el mundo lo hace? Y vamos a buscar las estadísticas y en las estadísticas juntos vamos a poder ver de que no es verdad. ¿Va? Y entonces, así no hacemos normal esa conversación donde, ah, pero es que todo el mundo lo hace, es que es natural, es que es orgánica. No, vamos a buscarlo juntos. Hasta donde yo sé y ustedes pueden referir a esta charla. No, pero yo fui a una charla y aquí está. Y ahí está la información y está la información sobre los hechos de salud y cosas como estas. Entonces, es muy importante tenerlo. Aquí, en esta parte de arriba dice, solo uno de cada dos estudiantes de preparatoria, preparatoria, de Colorado, cree que el consumo semanal de marihuana es perjudicial. ¿Qué quiere decir? De que ellos no creen de que sea dañino para su salud. ¿Va? Y es por eso de que entonces vemos también más riesgos, más gente haciéndolo. ¿Por qué? Porque están mal informadas, porque los mitos de antes era de que no era adictiva, de que era natural y tantas cosas como estas es lo que hace que la gente crea de que no hay riesgo. ¿Ok? Y los muchachos necesitan saber esta información que les estoy dando. Entonces, depende de ustedes, de estar informados y de estar conversando con ellos todo el tiempo sobre, ¿ok? qué está pasando en nuestro estado, qué está pasando alrededor de la marihuana, cómo ha cambiado, qué investigaciones nuevas hay sobre los efectos de salud y algo que me gustó también lo que Gloria decía es aprovechando esa oportunidad que de pronto un muchacho venga y le pregunte a uno, es de que uno trate de ayudarles a visualizar su futuro. ¿Cómo se interpondría el uso de cualquier droga? ¿Cómo se interpondría en su futuro? Y eso es algo muy importante para... Y eso es lo que ellos quieren saber realmente. porque si ustedes le siguen diciendo es dañino para usted, es malo para su cerebro, este... Sí, es mejor de decir, oye, tu cerebro está en desarrollo hasta los 25. La marihuana hace que también se interponga en las actividades físicas, el que tengas consecuencias de pronto si estás en algún equipo de deporte, porque ellos tienen consecuencias. En las escuelas cada uno tiene sus consecuencias. Entonces, enseñarle cuáles son esas consecuencias, pero hablarles de cuáles son las consecuencias, no mentirles, o lo que le llaman tácticas de miedo, no funcionan aparentemente. Señor, pues depende de cada padre cómo nosotros preferimos este en nuestros métodos de disciplina. No es mi trabajo el decir cuál es bueno o cuál es malo. Lo que sí sé es de cuál es más efectivo que otros. Y entre ellos está precisamente el tener comunicación, el tener una comunicación efectiva con ellos, el hacerlos reflexionar sobre cosas y no solamente tenerle miedo a uno. ¿Vino? Creo que también hay que tomar una comunicación. Hay algo que Moraima acaba de nombrar. Esta clase de conversaciones evitémosla desde que es muy simple el hecho de que si no eres mayor de 21 no puedes consumirla, no es legal para ti consumirla. ¿Va? Y entonces cuando nosotros veamos estas situaciones tenemos que hablar a nuestros hijos de qué es lo que queremos ver de ellos. Yo he visto ese vídeo de que siempre ha sido una persona que sigue las reglas y espero que lo sigas haciendo. O sea, tú le pones tu expectativa a tu hijo en decir yo espero que no lo hagas. ¿No? Es como hablar con ellos. Más sin embargo, si nosotros tenemos ya conflictos de que nuestros hijos menores de 21 están consumiendo, busquemos asistencia, busquemos a las escuelas, busquemos, hay un programa, no sé si ustedes ya sepan, pero aquí por ejemplo en Silverton tenemos la clínica basada en la escuela. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una clínica completa con médicos y enfermeras que pueden ver a sus hijos y hacer referidos, ¿sí? Pueden hacer referidos en el sentido de quién necesita asistencia, qué clase de asistencia. Tenemos que referirlo a Mindsprings, tenemos que referirlo a Mountain Mentors. Hay muchos programas que ayudan precisamente a la prevención de que los chicos sigan haciéndolo o que lo vayan a hacer. Entonces busquemos esas asistencias si sentimos de que hey, no sé cómo llevar esta conversación porque esto, todo lo que yo estoy hablando es realmente prevención, quiere decir antes de que ocurra y lo estoy haciendo es precisamente porque ustedes tienen niños pequeños y me encantaría que ustedes empezaran a abrir esos canales de conversación donde los muchachos de verdad vengan a ustedes a preguntarles, donde los encuentren a ustedes como centro de recursos. ¿Va? Dime. Mira, hay una cosa que se llama negación y es como por ejemplo cuando le vienen a dar a uno una mala noticia, su familiar se murió. No, no puede ser eso, cierto. Puede ser una de esas reacciones, ¿verdad? Prefiero negarlo antes de confrontarlo. ¿Realmente ayuda? Solamente lo retarda. Retarda el proceso, retarda, incluso lo que hace es generar un efecto de bola de nieve, ¿no? Va cargando cosas, pero entiendo, lo entiendo a las familias que no saben qué hacer, entonces prefieren todavía no hacer nada, ¿va? Ya. ¿Y qué hacer en ese momento? La mayoría de las personas que están en esa situación no saben. ¿Y ustedes qué pueden decir sobre eso? ¿Qué hacer? Si ustedes, por ejemplo, se encuentran de qué. ¿Llamarme a una concedera? Ok, eso es perfecto, porque si yo no sé, voy a llamar a algún experto. Yo sé que vienen de una parte de amor y de una parte de tratar de apoyar a nuestros niños, pero es lo que tú dices, hay veces de que hacemos acciones que niegan los valores que estamos tratando de cultivar, ¿no? Como por ejemplo eso, ¿qué hacer en situaciones de aprietos? Pues, llamar al seguro, o llamar a un padre para que venga a hacer, sí, o sea, tomarles, es lo que nosotros como padres y los que ustedes, y ustedes ya estando aquí, están haciendo eso, ¿por qué? Porque están obteniendo información de cómo voy a poder yo hablar con mi hijo si en el caso tal de que suceda algo como esto. Tú acabas de nombrar algo muy importante, hay que hablar con los chicos sobre las consecuencias y una vez que digamos cuál es la consecuencia, también hacerla, es muy importante para que ellos aprendan de que sí hay consecuencias, ¿no? O sea, por supuesto, hagamos cosas que son realistas también, porque hay muchas veces que utilizamos la amenaza, ¿te acuerdas en la charla de Emily? Utilizamos la amenaza y utilizamos la intimidación y cosas así para controlar. Entonces, tenemos que saber primero de dónde venimos, cómo nos regulamos primero nosotros para poder decir lo correcto o hacer las preguntas correctas. A veces es que ni siquiera necesitamos saber sobre el tema, necesitamos saber preguntar, ¿no? ¿Y tú qué piensas sobre esto? ¿Y tú qué harías la siguiente vez? ¿Qué hubieras podido hacer en ese momento? ¿Me explico? Ponerlos a pensar, porque los muchachos necesitan eso. Hasta los 25 años hemos dicho de que es su madurez y hasta los 25 años es que realmente se pueden poner en los zapatos de ustedes. Antes de eso, no esperen eso. Ellos van a estar reaccionando sobre hormonas, cambios mentales, de todo. Van a estar abrumados, pero no van a poder ponerse en su lugar. Hasta después de esa edad es que podemos de verdad ser como amigos. Antes de eso, somos facilitadores, somos entrenadores, somos maestros. Entonces, es importante eso de que tú no, ah, no, vamos a fumar y tomar juntos porque es más, yo he conocido personas que me dicen esto, ¿no? Pues prefiero de que lo hagan en la casa. Y de verdad, lo ven como una mesura de verdad de seguridad. Y entonces, pues hay que decir, bueno, ¿cuál puede ser una mejor forma? Y ese es el, ese debería ser nuestro punto de referencia, ¿sí? Para poder saber qué tan correcto, qué tan incorrecto estoy haciendo las cosas. Quise poner esta, esta fotografía porque esto nos está generando muchos conflictos. Entre esos de que, por ejemplo, las personas puedan decir, ah, lo voy a hacer en casa y este, porque no tiene olor, ¿no? Estas cositas, lo que le llaman los inhalers, ah, hay, no tienen olor. Ah, entonces es muy difícil realmente saber si un muchacho está haciéndolo en casa, por ejemplo. Ah, en la escuela, en la high school tenemos muchos conflictos sobre esto, precisamente porque es, falta de control, falta de regulación en muchas formas, ¿sí? Los muchachos pueden obtener esto en el internet, se supone que deben de tener 18 años para poder hacerlo, pero no es tan regulado como creemos o quisiéramos. Entonces, estar siempre informados de qué hay nuevo, cuál es el mercado, qué es lo que están haciendo para poder llamar a los chicos también a este mercado, ¿sí? Lo que ustedes hablaban ahorita de por qué tienen formas de galletitas o de ositos o cosas así los comestibles, ¿no? Se pone una pensada, pero por qué lo hacen tan real como si fuera un alimento para un niño, ¿no? Eso es, eso es muy serio. Entonces, ¿qué hacer con nuestros muchachos? Voy a referirme a este, vamos a leer un poquito de estas cositas, no sé si tengan, ya, Lori les va a pasar un, un folletito que nos va a ayudar un poquito más a estructurar esta conversación. Algo que me gusta de este folleto es que son consejos para los padres, una vez más, esta información la provee el Estado a través del Departamento de Salud y Ambiente, ¿ok? y algo que me llamó mucho la atención es de ¿qué debo hacer para proteger a mis hijos? Especialmente de las edades que ustedes tienen y entre sus consejos dice enseñen a los hijos a no comer ni beber cosas sin permiso. Creo que eso lo hacemos a veces, ¿cierto? Lo hacemos ya, pero entonces ahora lo tenemos que enfatizar un poquito más. ¿Por qué? Porque si nuestros niños se van a la casa de sus amiguitos, ¿sí? Queremos asegurarnos de que no hayan unas galletitas, no hayan unos ositos, ¿sí? Digamos, el hermano mayor tiene permiso medicinal de la marihuana y tiene brownies y los niños les gusta chocolate, ¿verdad? Entonces tenemos que tener estas conversaciones con nuestros niños de no debes de consumir cosas en otro lugar, ¿va? y si ustedes quieren ir más allá, hablen con los padres del amiguito, hagan las conversaciones difíciles. Bueno, yo quiero saber si alguien en la casa utiliza marihuana y si es así, yo quiero asegurarme de que no lo vayan a hacer cerca de cuando esté mi hijo alrededor. ¿Pero depende si le pregunta uno eso? Por supuesto, por supuesto, pero ese es el punto de todo esto, de que tenemos que educarnos para poder tener conversaciones abiertas con las personas porque si nosotros le tenemos miedo y hay esa gente, ¿no? No vamos a abrir la conversación, ¿va? O escogemos no dejar ir a nuestros niños o tenemos las conversaciones difíciles como, mi hijo o mija, ¿qué harías tú si alguien te ofrece? Ah, pues yo le digo que no, ¿y cómo lo harías? ¿no? Practiquemos juntos. A ver, tú di algo de que, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la edad de la elementaria puede ser muy fácil como decir, es que mi papá y mi mamá me castigan si lo hiciera o mi mamá y mi papá sí, me darían un mes y mi PlayStation o cosas como esto, ¿no? Donde las consecuencias ellos sepan, ustedes tienen que tener estas conversaciones precisamente para que ellos sepan también las consecuencias, pero que también sepan así como dice Lori, así en su bolsillo sacar la respuesta de una, pero ustedes tienen que practicar, tienen que practicar con sus niños estas conversaciones y tú, ¿qué harías si tu mejor amigo está fumando? ¿no? Ahí es cuando también tenemos que decirle a nuestros hijos, hay momentos que ustedes tienen que traer a un adulto a la conversación. Muchos, muchos de nosotros siempre hemos querido solucionar nuestras cosas solos, pero hay que enseñar a nuestros niños de que es muy bueno de que quiera ser autónomo, pero que también hay situaciones donde necesita la asistencia de los adultos, ¿sí? Perfecto, me gusta eso porque de verdad hay que normalizarla, bueno, ¿cómo hacemos con las cosas que ya sabemos? El alcohol es igual, ¿verdad? Los muchachos no pueden consumirlo antes de los 21, de hecho, cabe para decir de que la edad de inicio para un muchacho en el alcohol y el tabaco es nueve años, el inicio para la marihuana es once y eso son estadísticas, ¿ok? Cada vez es más pronto, pero tenemos que tener estas conversaciones con los chicos desde pequeños para poder de verdad plantar esa semilla que decían, ¿no? Y poder florecer a partir de cómo van creciendo y nosotros al lado de ellos. Vayamos también al tema de las armas, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo vamos a lidiar sobre eso? Pues hablando con las personas, usted tiene un arma en su casa y si la tiene entonces téngala bien guardada, ¿sí? Es igual con la marihuana. Usted, por favor, si usted, alguien en su casa o usted lo hace, por favor, ténganlo siempre guardado, fuera del alcance de los niños, ¿verdad? Incluyemos, tenemos que incluir a las personas que usan también en estas conversaciones de cuál es la forma más a salvo de usarla porque es legal. Entonces, seamos consecuentes con las cosas que están pasando, ¿sí? No tratemos de negarlo. Perdón. Hay dos cosas que tú mencionaste que son muy importantes. Una, es de que la mayoría de nosotros en algún momento creemos de que los chicos no nos escuchan y llegamos al punto de frustración de que decimos es que no me prestan atención. Entonces, como recomendación tengámoslo siempre detrás de nuestra cabeza si, si nos escuchan, si lo que nosotros les digamos es importante, si toman en cuenta lo que nosotros decimos. Uno de los estudios que demuestra eso es precisamente cuando los muchachos llegan al college, que ya son entre las edades de 19 y 23 años, cuando llegan al college que van a vivir solos, uno de los factores que realmente protege a los muchachos es recordar de que sus papás no aprueban el que estén bebiendo o el que estén en fiestas o usando drogas. Y estamos hablando de muchachos más grandes que toman de verdad decisiones más autónomas. Entonces, tomemos en cuenta que lo que nosotros le decimos y le inculcamos nuestros valores es importante. Es por eso mismo de que tenemos que retacharle con conversaciones a menudas, que sean frecuentes, cuál es nuestra posición en nuestra casa. ¿No? Hay personas que pueden preferir hacerlo y nosotros no. En nuestra casa valoramos el que no hacerlo. En nuestra casa preferimos estar sobres. Pues, no sé, ustedes tienen que recordar también cuando somos jóvenes, ¿verdad? Yo recuerdo eso también. Y si saben la información correcta, que sigan para adelante, ¿no? Que nos superen, que sigan sabiendo más que nosotros. Y es verdad porque podemos recordar eso. Ah, yo era así antes. ¿No? Y entonces, no tomarnos lo personal, como decía la Mili misma. Mili le enseñaba a los padres en la anterior charla sobre disciplina era eso, de que tenemos que regularnos también nosotros y saber de que no es personal, de que los muchachos están pasando por muchos cambios y que si le añadimos esto, ¿no? pues se pueden confundir. Y si nosotros decimos, ah, es que usted, no sé qué, y cerramos la puerta, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a apoyar? ¿No? Los tenemos que apoyar, los tenemos que enseñar, los tenemos que redirigir si es que han llegado a un lugar equivocado, ¿no? Hacerlos recapacitar, bueno, ¿cuál puede ser la mejor salud, o sea, la mejor respuesta saludable para esto? ¿A qué estoy metiendo en mi cuerpo? ¿Para qué lo hago? Es más, los chicos que lo hacen tenemos que preguntarnos por qué lo están haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que los llama ellos? No es simplemente sentirse bien por un momentito, es simplemente que han encontrado ahí algo que les está faltando. Entonces, ayudémoslo a buscar. Con los muchachos menores de 21 podemos hacer muchas cosas, la verdad, están todavía en cambios, están todavía, y es por eso de que podemos decirles, esto no es bueno para ti. La segunda parte que yo estaba pensando en lo que tú dijiste, Reina, es de que hay un dicho que dice se requiere toda una villa para poder criar un niño, y es verdad, todos los que ustedes están acá, tenemos que compartir eso con los muchachos, de dejarles saber, usted puede venir a mí a preguntar, usted puede venir a mí a hablar, es mejor que lo hagan, antes de que lleguen a un punto donde de verdad crean de que tienen que tomar decisiones permanentes, pero se requiere de que los adultos también estemos abiertos a colaborar, a apoyar estas emociones, de compartir lo que creemos, de, hey, estás muy pequeño para estar haciendo estas cosas, ¿no? ¿Qué te llamaría la atención a hacer más? Deportes, vamos a hacer deporte juntos, ponlos a hacer actividades, si los chicos están ocupados, créanme que esto sucede menos, sí, desafortunadamente vivimos en una sociedad que también estamos super metidos en la persona, en el individuo, ¿no? Yo juego solito, yo me mando solito, yo sé más que mis papás, ¿no? Todo solito, eso es lindo de decirlo porque quiere decir que lo tenemos en cuenta como referencia de, hey, no le estoy dando el tiempo suficiente a mi hijo, no le estoy teniendo estas conversaciones, ¿no? Oye, mi hijo, ¿alguien te ha dado? ¿Alguien te ha preguntado? ¿Alguno de tus amiguitos lo hacen? Ahí es cuando podemos de verdad saber un poco más de cuáles son las amistades de ellos y si hay algo de sus amistades, ¿cómo podemos apoyar también a esa familia? Oiga, vayan al FERC, le pueden dar información, vaya a la Care Clinic, vaya a Youth en Family Services, o sea, monte Mentors, meta a su hijo en actividades, ¿sí? Referiámoslo siempre a los profesionales también porque nosotros no tenemos por qué hacer el trabajo de los profesionales, pero sí apoyemos en que no normalicemos esa conversación, ¿no? ¿Se acuerdan de que hablábamos de si la gente no cree que el riesgo lo van a hacer más? Pues eso, si todos tenemos muy bien claro que sí es riesgoso para los menores que están creciendo, que hay nuevas conexiones neurológicas, y que la marihuana los está impidiendo y ellos mismos ni se dan cuenta cuáles son los problemas que también están generando en su cerebro, ¿sí? O cómo toman las decisiones, ayudémoslos a tomar mejores decisiones, o sea, que visualicen eso. Bueno, qué lindo que lo reflexiones, ¿no? Porque yo no, yo no, yo también a veces tomaría la decisión de, uy, yo no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, entonces no me meto, ¿no? O sea, uno actúa también de miedo, pero ¿cómo te sientes tú? Súper fuerte de que, hey, hice lo correcto, otra cosa es que ellos hagan otra cosa, ¿verdad? Pero hay eso, hay un, hay un dicho, no un dicho, una frase muy importante, de que la maldad de los malos no es tan grande sino la indiferencia de los buenos, y es eso, de que la mayoría sabemos, pero por temor, porque la mayoría es temor, es temor de que no sabemos qué hacer, y una vez que pase, entonces, ¿cómo colaboro después? ¿cómo sigo apoyando? ¿no? No sabemos los despastos, no sabemos cómo hacerlo, si es apropiado, debido de nosotros, pero una vez que sabemos que es correcto, como por ejemplo, saber, hey, eres menor de 21, de verdad que son situaciones serias las que te estás poniendo, y entonces, ven y, ¿no? Hay más adultos que te pueden apoyar, y no te vamos a echar de la casa y es que usted eres, no, usted ya se perdió, ¿no? Ya eres un adicto, no, tratemos de mantener la conversación abierta, de que nos sigan compartiendo, que después van a empezar a decir, es que me siento triste a veces, es que me siento solo, y me acompaña el cigarrillo, ¿sí? Pensemos en eso, entonces, caminar con ellos en el proceso. Quería, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer un poquito más sobre este folletito, pero ustedes van a tener la oportunidad de llevárselo para la casa. Habla un poquito más sobre precisamente las personas que lo consumen, qué podemos hacer al respecto, pues enseñarles a ellos a usarlo de una forma segura, lo que les decía ahorita, que lo guarden en un sitio, que sea apropiado, que si un housekeeper, por ejemplo, se encuentra marihuana, qué hacer con ello, porque si lo botan en la basura, también otro lo puede agarrar. Si se lo lleva para la casa, alguien lo puede agarrar. Entonces, por ejemplo, alguien me dio la sugerencia de decirle a las personas, mézclelo con basura, mezcle, que no pueda sacarlo, ¿sí? Desafortunadamente estamos contaminando el agua cuando metemos nuestras medicinas no consumidas al baño, al agua, porque el agua de verdad se conecta con otras formas de agua y contaminamos el agua, ¿no? Y todos ahí después fumados. Pero eso, ¿cómo podemos enseñarle a las personas a educarnos nosotros mismos? Bueno, ¿cuál puede ser la mejor opción? Alguien me dijo, pues, moler café y botar la marihuana con el café molido, ¿sí? O algo así, donde de verdad no lo pueda sacar pedacito por pedacito. Dime. Te voy a poner la... Sí. Lo que le llaman parafernalia y todo eso, hay que tener mucho cuidado donde lo tienen. Decirle a las personas, es que no tenemos que hacer prejuicios, no tenemos que hacer juicios, sino de, oye, lo puedes hacer mejor de esta forma, ¿no? Como por ejemplo, eso es lo que tú dices, los perros pueden acercarse a ellos, los niños pequeños. Correcto. Entonces podemos tener consecuencias muy serias, alucinógenos y cosas así. De verdad, hay consecuencias tan reales como esas, ¿no? Entonces evitemos prevención, muchachos, hablar siempre, estar conversando al respecto. Normalicemos la conversación. Oye, ¿viste que legalizaron aquello, que controlaron aquello? ¿Sí? Hablemos con nuestros compañeros, hablemos con otros adultos, ¿no? Dirijan la conversación a los adultos, más que nada, porque quiénes somos nosotros para estar reprendiendo los hijos de alguien más. Pero, si hablamos con los adultos, concienticemos, ellos son los primeros que pueden modelar estos comportamientos saludables para sus hijos. ¿Ok? Ya hablamos un poquito de esto, este es el que, por la gente que no ha visto estas cositas, parecen así como, y lo peor es de que la gente también puede estar fumando cigarrillo de esta forma. El mercado lo metió a la población diciendo que ayudaba a las personas a dejar de fumar. Ya, es así. Y ahora, entonces, también lo pasaron a que no, pues, se puede hacer con la marihuana y los muchachos en todos lados lo pueden estar haciendo. Es un gran problema y, este, hay que estar pendiente de las señales. Si mi chico aparece con algo así, tengamos una conversación con ellos. Si veo de que tiene un encendedor en su pantalón cuando metí a lavar su pantalón, tengamos una conversación en ellos. Oye, ¿no? ¿Cómo este para qué lo usas? ¿No? Algo que me gusta compartir con todo el mundo es de que este se supone que es la señal universal que dice que este producto tiene o contiene marihuana. Lo desafortunado es que parece un símbolo de policía. ¿No? Parece que fuera muy legal la cosa y que es inofensivo, ¿verdad? Pero, entonces, precisamente con las cosas que les hablaba de cómo van cambiando las cosas, cómo vamos regulando esta nueva medida de legalización, va a llegar este símbolo en octubre. Se supone que las personas que venden marihuana van a tener que seguir usando este símbolo para precisamente determinar de qué tiene THC. ¿Qué quiere decir? El tetrahydrate, pero yo le digo porque es un nombre rayísimo, tetrahydrocarnabinoil. ¿Qué quiere decir? La composición química de lo que hace el sentimiento de elevación de la marihuana. ¿Ok? Porque hay otros productos también que tienen supuestamente marihuana, pero no es la marihuana que te hace alucinar o que te hace sentir high, que te hace sentir elevado. Hay muchos productos que pueden tener hemp o cosas así. Entonces, no los confundamos. Ese es mi punto. Cuando tenga THC es que tenemos que tener cuidado, ¿vale? Que tiene producto de marihuana dentro. Hasta octubre empieza a tener regulación esto. Para hablar un poquito más sobre lo que estábamos diciendo de escenarios reales, cómo yo puedo prepararme como padre y tener conversación con mis hijos, vaya a esta página que también la tienen en su hojita en la parte de abajo se llama Hable Ahora. Y ahí es donde usted va a poder encontrar recursos para padres, consejos para charlar con su niño, juegos de rol, ¿qué quiere decir eso? Pues juegos de pretensión. Ok, yo soy tu amiguito y yo te voy a decir, oye, ¿por qué no le das una pitada? ¿Qué me dirías? Hagamos estos escenarios reales para nuestros niños. Si lo quieren hacer en una forma de juego, si lo quieren hacer de una forma muy seria, depende de usted, pero definitivamente de que su niño sepa qué decir, ¿sí? Lo más importante es lo que decía, que tenga la respuesta ahí puesta para que no tenga que lidiar con la presión social o me puse a dudar y entonces me siguieron insistiendo. No, que sepa definitivamente, no, es que me da problemas con mi asma o mi papá me va a castigar por un mes si se da cuenta o sí, que tengan que tengan un recurso de salirse de la onda. Alguien dijo la vez pasada en una conversación que estando esquiando sus hijos en la góndola alguien le ofreció, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿No? ¿Cómo le decimos no a una persona? Tenemos que ayudar a nuestros hijos a lidiar con la presión social. Yo recuerdo en la high school yo salía con todos mis compañeros y fue la primera vez que yo de verdad vi drogas siendo colombiana que es lo que decían, ¿no? La gente era ¡Ay, usted es de Colombia! Y yo nunca he visto esto. Yo era la persona más sana del mundo. Y, pero sabían de que mi meta era otra. No eran ni las drogas ni el sexo ni nada así banal para mí. La escuela era importante, mis amistades eran importantes y por eso yo seguía andando con ellos. Pero, ahora que yo recuerdo los muchachos todos se hacían en un círculo y pasaban sobre mí y no me lo pasaban a mí. ¿Y qué quiere decir eso? Pues, que yo sabía lidiar un poco con la presión social hasta el punto de que ellos supieron de que yo ni me iba ni me iba ni nada. estaba con ellos, salía con ellos, estaba en las fiestas, me la divertía sin alcohol, sin drogas, sin sexo, joven, ¿sí? Era sano. Pero entonces, ¿sí? No vamos a poder controlar el acceso, no vamos a poder controlar dónde están nuestros hijos todo el tiempo, pero sí podemos enseñarles qué hacer, cuáles son nuestros valores, qué es importante en la vida, ¿no? como nuestro futuro. Háganlos pensar en el futuro, siempre háblenles a ellos, bueno, ¿y cómo quieres que, cómo te ambiciones? Ah, no, pues que yo quiero ser ingeniero, bueno, ¿y qué se necesita ser ingeniero? Pues, ir bien en la escuela, matemáticas, ¿no? Vamos incluyéndole conversaciones. Si están viendo una película, viste que estaba fumando y tú, ¿qué piensas sobre ello? Mantenga la pregunta abierta, ¿no? No es de, ¿sierto que a ti no te gusta eso? Si me explico la pregunta, es de una vez, no, ¿no? No es de que yo quiera escuchar lo que, lo que quiero escuchar, sino que yo quiero escuchar su opinión, ¿no? Hagamos preguntas abiertas, ¿tú qué piensas sobre eso? Ah, pues es que mis amigos lo hacen todo el tiempo, es muy normal, ¿y tú crees que de verdad es normal? ¿Tú crees que todo el mundo lo hace? Nosotros no lo hacemos, ¿no? Algo así, que empiecen a relacionar una cosa con la otra, normalizar la conversación para ellos, para que tengan más información y los encuentren a ustedes como formas de recurso, por eso es tan importante el estar informado, vayan a esta página, ustedes tienen ya los recursos con ustedes, manténganse informados, conectados en Facebook, viendo las noticias, compartiendo las noticias. En esta página ustedes van a poder encontrar cómo se divide por edades, lo que hablaba es un poquito, o sea, tenemos que tomar en cuenta también sus edades y cómo es apropiado tener una conversación con ellos, ¿sí? Robin de Youth and Family Services en diálogo, hace poco hicimos un diálogo donde trajimos expertos a hablar sobre el tema y ella hablaba de que a los siete años su hijo dijo, ¡ay! aquí todo el mundo está fumando pero huele distinto a los siete años y entonces ella encontró la oportunidad educativa de decir, bueno, no son cigarrillos, ¿no? es marihuana y tenemos que hablar con eso, con la realidad, ¿no? ¡ay! pero ¿por qué la gente hace eso? ¿por qué se mete eso en sus pulmones? y dice ella, ¡te sorprendería lo que la gente hace! y es porque les hace sentir como si tuvieran una cerveza, ¿no? y cosas así, vamos relacionando y ¿tú qué harías? ¿sí? ¿tú lo harías? ¿a ti te llama la atención? o sea, tener esas conversaciones lo que le dicen often, ¿no? que sean frecuentes, tenemos que tener estas conversaciones frecuentes con los chicos. Entonces, una vez más, vayan a esa página, entérense si ustedes tienen hijos en estas edades, hay ejemplos específicos de cómo podemos hablar a los muchachos. Este es uno de los ejemplos que muestran allí, por ejemplo, dice, muchas personas pueden decir esto, una vez que uses drogas te vuelves adicto para toda la vida, ¿no? ya lo condenaste ni para qué intentas hacer algo diferente, no, ¿verdad? pero en vez, tenemos que decir y por favor, inténtenlo, dice, muchas drogas son altamente agreditivas y son difíciles de dejar, es por eso de que es mejor ni intentar hacerlo, ¿correcto? Entonces, más ejemplos en esa página y ahora sí, creo que hemos dado nuestra información básica, vamos a seguir haciendo estos, estos talleres y conversaciones a través del año, porque como les digo, esto es un esfuerzo también del Estado de Colorado en educar a las personas y en este momento la campaña es específicamente para los hispanos para que nos enteremos y podamos apoyar mejor a nuestros hijos, ¿ok? ¿alguna otra pregunta? ¿algo que quieran comentar? En este momento tenemos oportunidad para las últimas preguntas, últimos comentarios, sugerencias o lo que ustedes quieran compartir con nosotros y dime, Gloria, es verdad. Lori, ¿cómo se llama las habilidades de resistencia? ¿qué fue el currículum? Resistencia. Hay un currículo y por favor, búsquenlo, hay una cosa que se llama habilidades de resistencia, búsquenlo, habilidades de resistencia, ¿qué quiere decir? Hay un currículo hecho de cómo enseñar a nuestros hijos a saber rechazar cosas, ¿ok? Y entonces, es eso, lo que tú decías, Maris, o sea, si yo no hubiera tenido de verdad, si yo no hubiera venido tal vez de Colombia donde la droga era tan condenada, ¿no? Donde de verdad cualquier persona que le hiciera era una vergüenza, una vergüenza para la sociedad porque nosotros ya estábamos hartos de que la gente nos viera alrededor del mundo como personas que usaban drogas. Entonces, venir acá y verla pues fue un choque pero yo sabía perfectamente que no era para mí. Entonces, yo podía lidiar con la presión social, de que todos mis compañeros lo hicieran y yo, sí, pudiera ir a los race con ellos, pudiera, aguantaba mucho frío cuando pasaba eso. ¿Y qué me dices de las personas que utilizan, por ejemplo, medicinalmente? es una medicina, es una medicina, exacto, es una medicina. Pues mi intención es realmente el destruir un poquito más el prejuicio y poder tener una conversación más abierta, que sea más constructiva, que sea más enriquecedora para todos. Entonces, la medicina, la medicinal, han habido muchas investigaciones que colaboran para ciertas dolencias y entre ellas hay un caso que es muy específico que es el de la epilepsia, especialmente en la infancia, digamos, es un ejemplo, ¿no? Los chicos pueden usarlo antes de los 21, por ejemplo, es una de las diferencias de las reglas, pueden, tienen que comprarla en otro lugar que no es de la recreacional y es específicamente para métodos medicinales, ese es el punto. Se suele, suele ser menor porque el THC es el que trae ese, el trópico, el psicotrópico, el que te hace sentir elevado y a llegar incluso hasta las alucinaciones, pero las personas que utilizan la medicinal usualmente usan son otras partes de la planta que no es el THC específicamente. ¿Me explico? O sea, la planta ayuda para el dolor. Hay siete diferentes enfermedades que están bajo la protección. Para esos pacientes pueden utilizar el método medicinal de la maricuana con un permiso, ¿no? Lo que te digo, hubo un caso que fue el que hizo el boom de la cosa y fue precisamente que una niña tenía epilepsia y tenía episodios de epilepsia muy constantes durante el día. Podía tener hasta 100 durante el día y lo bajó a tres, a cinco a la semana. Entonces, sí me explicó, por eso también hay que tomar en cuenta esas cosas. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuáles son las investigaciones? ¿No? Y no es tequimatizar a estas personas tampoco. Correcto. Entonces, eso, estar enterados de cuáles son sus beneficios y poder decirle a nuestros niños también cuando nos digan esto, ¿no? Porque ellos sí están informados como alguien más lo comentó, ellos a veces están más informados que nosotros. Entonces, es importante estar pendiente de cuáles son las diferencias y exacto, una es medicinal, vamos a tratarlo como medicina y la otra es recreacional como el alcohol mismo, ¿sí? Ay, no, ¿cuántas son demasiadas? Vamos a encontrar un... Ya. Hay dos cosas que tú dijiste importante de tomar en cuenta. Las escuelas tienen cero tolerancia, ¿qué quiere decir? Que si tú encuentran de que tienes posesión, vas a tener consecuencias muy serias. Puede ser, hoy hablaba con Jeff Johnson, el principal de acá, el director, y me decía, llámane a la policía, usted como padre va a tener que confrontar eso porque de una u otra forma es negligencia de parte nuestra de que nuestros niños tan pequeños tengan acceso a ella. Es por eso tan importante el cómo guardarla, el cómo tenerla fuera del alcance de los chicos porque también podemos ser responsables legalmente sobre eso, ¿no? Y la otra que decía Gloria es verdad, todas las investigaciones muestran de que sí hay un impedimento, sí hay un retraso en la memoria, tanto para los adultos como para los chicos, ¿sí? Sí. Ya. Hay muchos, hay, 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 hay signos de todas las clases, ¿no? Tanto como, por ejemplo, la gente decía, ah, es que tiene los ojos rojos, que está distraído. Bueno, hay muchos chicos que se salen con la suya, echándose gotas o algo así, ¿verdad? Pero en general tenemos que ver son cosas como estas, si están retraídos, si ahora quieren estar más solos, si este, es, es invierno y tiene la ventana abierta y el ventilador prendido, ¿no? ¿Qué, qué está pasando? Tenemos que ver esta clase de situaciones, de cómo se comportan nuestros hijos y por eso es tan importante tener conversaciones abiertas con ellos, por ejemplo, mantener esa conversación viva de que él te ha dicho y tú qué haces cuando te preguntan y qué niño es, tú también tienes que saber cuáles son las amistades, ¿verdad? Y cosas como esas, vamos a seguir la conversación con ellos y acompañándolos mientras ellos se están resistiendo y en el caso que no lo hagan, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿verdad? Las consecuencias también pueden ser muy serias en nuestra casa y no tener que llamar a la policía, porque si ustedes de pronto buscan el diálogo en la escena en nuestro Facebook, en nuestra página del FERC, se van a dar cuenta de que la policía trata de evitar el inmiscuirse en estos asuntos porque de verdad las consecuencias pueden ser muy serias, ¿no? Y los padres quieren a veces tan solo un susto, entonces, vamos a buscar formas de cómo de verdad podemos generar conciencia sin manipulación, pero sí enseñándole valores a nuestros niños, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué harías si tu amigo está en la fiesta o tus amigos en la fiesta están haciéndolo? Pues me llamas, no importa, a las 3 de la mañana voy por ti, ¿no? Te quedaste en una pijama y encontraste a ver cosas raras, llámame, ¿no? Habla conmigo primero, que seas tú la referencia de información, ¿va? Desde que tú sepas vas a poder hacer algo, si tú no sabes y si él tiene temor de decirte, vamos a tener más problemas. También hay que malicear un poquito de que no sea todo lo que nos dicen los niños, porque ya se puede decir mamá, mi amiguito, yo no, y es que nomás para dejarlo. Dígame si el adulto no lo ha hecho, yo tengo un amigo que hizo esto o aquello, tengan mucho en cuidado esto y esto es simplemente porque las investigaciones lo muestran. La mayoría de los muchachos no le hablan a sus padres porque creen, porque los padres creen de que ellos se están usando. Entonces los muchachos prefieren no traer la conversación, ¿va? Es por eso que nosotros también tenemos que modelar cómo es la conversación, tenemos que conversar con ellos y comenzar a decir esto, ¿no? Fui a una charla de la marihuana y me vieras, aprendí esto y esto y esto y ahí le estás implantando semillas de información. Ay sí, tradúcemelo. Correcto, me encanta eso. Oye, ¿será que yo, si ustedes vienen desde un punto de verdad, de aprender, de saber, ellos le van a dar la respuesta, todos ellos quieren hablar con ustedes? ¿Ok? Muchísimas gracias, hemos finalizado esta noche. Gracias por compartir. Muy amables por participar. Esperamos verlos la siguiente vez. Por favor, no olviden que tenemos más recursos de información en este sitio. También tenemos programación del FERC. Ustedes saben que siempre es para apoyar a la familia hacia los padres y a nuestra infancia y esperen este video en la televisión de SAME. Muchísimas gracias. 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 Gracias.